Vale, pues si querías hacer tú la presentación inicial. Somos un grupo de gente, bueno, que tenemos una cosa en común, que es el Parkinson, por decirlo así, que nos ha unido. Y bueno, la intención es que, como estuvimos trabajando, decimos hace poco, parece que todos, bueno, casi todos los que estamos ahora aquí, hicimos un curso de Mindfulness. Entonces, teníamos muy reciente el tema de las emociones y del estrés, que es algo que también asociamos todos mucho, que tiene mucho que ver en nuestra evolución. Entonces, bueno, como yo ya recibía, estaba suscrita a la página de Libertad Emocional, y al verla, bueno, en uno de estos días que lo ves y cosas que otras veces no veías, pues de repente un día ves, por decirlo así. Y entonces dije, oh, pues esto de la charla os parece interesante y le quería, bueno, que la pudiera compartir con el resto de compañeros. Entonces, ahora tú ya, si acaso ya haces la presentación de quién eres y todo eso, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por acceder a hacerla. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por querer organizar una charla de este estilo, que es lo que nosotros desde la Asociación Libertad Emocional es lo que buscamos, pues poder llegar al mayor número de personas y ofrecerles una información que nosotros, información y práctica, que nosotros creemos que es muy útil por nuestra experiencia. Me presento, yo soy Paco Vinagre y pertenezco a la Asociación Libertad Emocional. Bien, en esta asociación, que ya tiene 11 años o 12 años de recorrido, nos juntamos una serie de personas bajo la misma visión de las emociones, de cuál es el funcionamiento de la emoción en el cuerpo, que para nosotros es lo que condiciona todo lo demás. Y entonces, creamos esta asociación para ofrecer la información que nosotros vamos adquiriendo, las técnicas y diferentes procedimientos que vamos adquiriendo y los ponemos a disposición de todo el mundo en la web libertademocional.es, que además tenemos nuestro canal de YouTube, donde subimos los vídeos de las charlas como esta que damos, conferencias, seminarios y también tenemos un canal de Facebook donde vamos poniendo alguna información. Pero lo fundamental lo tenemos en la web. Ahí tenéis toda la información disponible, es información abierta para que la podáis distribuir como queráis y todo lo que nosotros luego aplicamos, tanto en cursos, talleres o en sesiones individuales, pues realmente tenéis toda esa información en la web y la podéis seguir vosotros mismos. La asociación es una asociación sin ánimo de lucro y por eso tenemos además estas actividades gratuitas para que pueda llegar toda esta información al que quiera. Aparte, pues eso, tenemos nosotros nuestras actividades separadas porque de algo hay que vivir y nada, lo que quería presentaros, según me ha pedido Monse, pues es como un nuevo enfoque sobre la enfermedad. Bien, que en el fondo no es un enfoque que rompa totalmente con lo conocido, porque la información que nosotros hemos obtenido incluso la hemos obtenido a partir de fuentes oficiales o fuentes de la medicina ortodoxa. Bien, lo que pasa es que es una información que necesita unir datos de diferentes campos para poder darle un sentido y explicar lógicamente cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es nuestra salud. Bien, y eso es lo que intento, intentaré explicaros en esta parte teórica. Yo soy un poco bruto con el tema de la información, intento meter mucha información porque quiero que todo quede como muy bien explicado. Bien, entonces, primero haremos una parte teórica que intentaré que sea hacerla lo más breve posible, por eso os pediría que si tenéis dudas las apuntéis y me las hagáis cuando lleguemos a la parte práctica. Bien, y partimos de la pregunta, ¿qué es la enfermedad? Y a mí me parece muy interesante esta respuesta, que no es de un médico, es de un filósofo, que nos dice O sea que realmente ese enlace entre la enfermedad y lo que sientes está en la base de la medicina desde casi sus orígenes o de los procesos de sanación que ha desarrollado el ser humano. Y esto no es tan raro porque, por ejemplo, encontramos opiniones médicas como pueden ser las Cuartas Jornadas Internacionales en Patología Psicosomática del 2006 en el que se decía que el 50% de las patologías que trata la medicina ortodoxa tienen carácter psicosomático y ese es un número súper conservador, el 50%, ¿vale? ¿Por qué digo que es súper conservador? Porque existe una rama dentro de la medicina o de los estudios sobre salud que se llama psico-neuro-endocrino-inmunología. Y este chorizo de nombre proviene de que poco a poco los investigadores, según han pasado los años, han ido descubriendo que todo está enlazado. ¿Bien? Ya en 1878 Pasteur descubría que los pollos que eran estresados eran más fácilmente infectables cuando hacía sus pruebas en el laboratorio. Años después, Metalnikov y Clorin, que estuvieron trabajando también en los laboratorios Pasteur, descubrieron que era posible condicionar la respuesta inmune. Es decir, ellos podían asociar a un estímulo de frío o de calor la respuesta inmune del cuerpo. Y esto, en el fondo, lo que nos está diciendo es que las alergias pueden funcionar de esta manera. Tener asociado a un estímulo esa respuesta inmunitaria. Luego, es un aprendizaje que ha realizado el cuerpo. Un aprendizaje que puede que no sea el correcto, pero el cuerpo no se ha vuelto loco. Simplemente ha hecho lo que tiene que hacer. Aprender a partir de esos estímulos y esas respuestas. Más adelante, sigue con las investigaciones y en los 60, encuentran que las experiencias en la etapa infantil podrían afectar en la vida adulta por la respuesta mediada de anticuerpos. Esto quiere decir que tus experiencias emocionales en tu vida infantil pueden generar esos aprendizajes que luego condicionen cómo funciona tu sistema inmunitario. Esto es en los 60. En esos mismos años, este mismo George Solomon con Rudolf Rommos ya acuñan el termo psicoinmunología porque estaban viendo que según funciona tu mente, funciona tu sistema inmunitario. El sistema inmunitario va detrás. En los años 70, Kandanspert descubre cómo es esa comunicación y es a través de moléculas que ella llamó neuropéptidos. El sistema nervioso segrega esas moléculas que informan al sistema inmune de los cambios que se están produciendo, es decir, de los cambios emocionales que sufre el cuerpo. Pero no solo se enlaza con el sistema inmune. En los años 80 se ve que también se enlaza con el sistema endocrino. Luego, los estados emocionales se transmiten al resto del cuerpo y el resto del cuerpo se adapta, modifica su funcionamiento a ese estado emocional. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Pues lo que entendemos como enfermedades psicosomáticas. Que según el conocimiento común, lo psicosomático lo tenemos un poco asociado a autoengaño. A que realmente no estás enfermo. Aunque tú notes malestares o algo así, no es real. Y no, no. Según lo que acabamos de ver, es absolutamente real. Es el cuerpo mostrándote el enlace que hay entre cómo piensas, cómo sientes y cómo funciona el organismo. ¿Bien? Y todo esto se explica muy fácilmente a través de la respuesta de estrés. El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que él modifica su estado de funcionamiento para afrontar una situación amenazante. Y ahí tenemos una clave. Amenazante. El cerebro procesa la información que percibe y la clasifica como no amenazante o amenazante. Si es amenazante, el cuerpo cambia. Bien. Pero tened en cuenta que el estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. El estrés prepara mi cuerpo cuando necesito tener energía para afrontar algo. Que desconecto. ¿Bien? El problema no es el estrés. El problema va a ser el estrés acumulado. Bien. Esa respuesta de estrés fue ya estudiada en 1929 por Walter Cannon y la conocemos como la respuesta de lucha o huida. O incluso de congelación. Si tú no puedes correr, si no puedes luchar, tu cuerpo puede llegar a paralizarse. ¿Bien? E incluso perder el conocimiento. Es un funcionamiento biológico. Es la forma de funcionar del propio cuerpo. ¿Cómo se producen estos cambios? Pues cuando el cerebro percibe esa amenaza, el cuerpo reacciona y entonces se envía más energía, que mucha de esa energía es sangre, al sistema nervioso, a los sentidos. El pulso se acelera precisamente para enviar más sangre, se acelera también la respiración y la tensión muscular se incrementa. Es decir, nos está preparando para una respuesta física. ¿Bien? Pero si el cuerpo envía esa energía a unos sistemas, se la tiene que quitar a otros. ¿Qué sistemas son los que se ven perjudicados? Pues uno de ellos es el sistema digestivo. Y por ahí podemos explicar los cortes de digestión. Tú no necesitas digerir la comida si estás en peligro, debido a muerte. ¿Bien? El sistema inmunitario también se ve afectado, aunque tiene un funcionamiento un poco raro. Primero tiene un pico en ese momento de estrés, pero luego, si el estrés dura mucho tiempo, el sistema inmunitario se empieza a deprimir. ¿Bien? La función reproductiva también se apaga en ese momento de estrés. Y algo que no nos suelen contar es que las funciones intelectuales del cerebro empiezan a decaer porque también reciben menos riego sanguíneo. Luego entramos en estados de patrones emocionales. Y no podemos cambiarlo porque el riego sanguíneo ha eliminado tu capacidad de atención y de parar esas respuestas. Te arrastra la respuesta emocional en la que estás. ¿Bien? Y esto es clave y es algo que no se suele explicar. Bueno, el estrés es algo que en la biología está diseñado para que sea algo puntual. Tenemos un momento en el que hay que correr, hay que enfrentarse a algo, pero cuando ya pasa ese momento, el cuerpo lo que necesita es soltar toda esa tensión, esa energía de más. El problema es que los humanos estamos viviendo un estrés casi que es crónico. Estamos sintiéndonos amenazados continuamente en nuestra vida por nuestro trabajo, por nuestras relaciones, por todo lo que sintamos como una amenaza. Bien, entonces lo que va ocurriendo es que ese estrés va generando una adaptación en el cuerpo y el cuerpo ya es capaz de vivir como si fuese el estado normal en un estado de estrés alto. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo ha hecho ese cambio interno y tiene que mantener esa sobrecarga energética para poder estar en ese estrés alto. Y eso va a afectar a muchos sistemas porque no están en su punto de mínima energía o máximo equilibrio. ¿Bien? Y lo curioso es que ese nuevo estado al final se percibe como lo normal. Yo no identifico que estoy en estrés. Cuando realmente estoy en estrés y puedo estar en mucho estrés. ¿Qué pasa si ese estrés crónico se mantiene durante mucho tiempo? Bueno, pues que empieza a afectarse el cuerpo. La tasa de desgaste fisiológico empieza a subir porque estás gastando energía de más. Estás pidiéndole un funcionamiento forzado a determinados sistemas. Y eso puede llevar al daño físico. ¿Bien? Estamos comprometiendo también la capacidad del cuerpo de recuperarse y defenderse. Recordamos que en estrés crónico el sistema inmunitario empieza a bajar. Y también en estrés crónico la reparación del cuerpo pierde efectividad. Con lo que aumenta el riesgo de lesión y los riesgos de enfermedades. De hecho, hay estudios que relacionan el estrés psicosocial crónico con el envejecimiento acelerado a nivel celular. Y eso incluso se puede ver si nos acordamos de las caras de personas adictas a drogas duras. Esas que veíamos en los 80, ¿bien? Que veías a una persona de 30 años que estaba apergaminada, que parecía que tenía 80. ¿Bien? Es decir, tus vivencias emocionales pueden llegar a hacerte envejecer muy rápido. Bien. Todo esto, traduciéndolo a un lenguaje así más directo, podríamos decir que la influencia más importante que ejercemos sobre la salud de nuestro cuerpo son nuestras expectativas, nuestras creencias. Pero siempre entendiendo que la creencia tiene un componente emocional detrás. Si tenemos creencias que nos hacen sentir mal, estamos manteniendo el estrés, aumentando el estrés. Y eso va a acabar por tener un resultado físico. Tenemos otros investigadores como Bruce Lipton, que ya nos dicen claramente que no es el 50% las enfermedades psicosomáticas. Pueden llegar a ser el 95%, porque las enfermedades principalmente provienen del estrés. De toda esa degeneración que se está produciendo. ¿Bien? Bueno, degeneración o adaptación. Lo veremos un poco más adelante. E incluso, y esta parte puede que os resuene más, John Sarno, un doctor en medicina, dice que el estrés y las emociones limitadoras son almacenadas en los músculos lisos y también en los músculos esqueléticos. Es decir, la musculatura es la encargada de controlar la sensación emocional. Cuando nosotros sentimos que empezamos a descontrolarnos emocionalmente, los músculos se tensan. Y esa tensión puede acabar también siendo crónica. Con lo que tenemos unos efectos bastante importantes en nuestra movilidad. Teniendo en cuenta todo esto, podemos empezar a sacar conclusiones. Cuando nos sentimos agotados, realmente no es que no tengamos energía. Lo que pasa es que nuestra energía se está gastando en mantener las tensiones físicas, esos músculos contracturados o ese estado de estrés metabólico alto. ¿Bien? Por lo tanto, nuestra energía disponible, la que sentimos que podemos utilizar, es el resultante de esa resta. Cuanta mayor tensión física, mayor tensión emocional, menos energía tengo disponible. ¿Cómo recupero la energía? Bajando mis tensiones. Es así como muy directo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la tensión física? Pues, por un lado, vas a gastar más energía. Y hablo de la tensión física porque sería la manera de controlar nuestras emociones. Luego, si vivimos en una situación de estrés que las emociones están muy activas, estaremos continuamente intentando controlar la emoción, tensando nuestros músculos. Bien, pues eso ya lo hemos visto. Nos va a quitar energía. Pero, por otro lado, va a producir una mayor rigidez en nuestro cuerpo. Y esa mayor rigidez provoca que la zona más rígida del cuerpo sea la zona en la que se va a acumular la energía de los impictos. Luego, esas zonas se van a volver susceptibles de lesiones continuamente. Cuando tienes un cuerpo flexible, la energía de un golpe se transmite por todo el cuerpo. No se pararía en ningún sitio. Pero si tienes puntos de rigidez, se acumula en ese punto de rigidez. Y si llega a ser lo suficiente, puede llegar a romper. Bien. También, cuanto mayor sea la rigidez del cuerpo, pues todos los riegos, el miguíneos, la linfa, todo lo que se necesite que atraviese esas zonas va a fluir con dificultad. Y, por lo tanto, vamos a tener una recuperación más lenta de lesiones porque no llegan los nutrientes y porque también las toxinas va a ser más fácil de eliminarlas. Entonces tienes zonas en las que se acumulan tóxicos y no llegan nutrientes. Luego, la recuperación va a ser complicada. Si, además, nos mantenemos en ese estado de tensión, pues de nuevo tenemos todas las papeletas para que eso se transforme en un problema físico crónico porque nuestra tasa de desgaste va a ser mayor que nuestra tasa de regeneración. Y esto, pues, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Hans Seile, que es el que desarrolló todo este tema del estrés, ya sabía que los músculos cardíacos de las ratas sometidas a estrés sufren la misma desintegración que el músculo cardíaco de un infartado. Luego, todos esos estados emocionales tienen un reflejo físico, sí o sí. Bien, luego la enfermedad no es algo que aparezca porque sí al azar. No, tiene unas causas. Y si tiene unas causas, entonces podemos empezar a buscar la solución. Si fuese al azar, difícilmente podríamos hacerlo. Incluso el dolor tiene un componente emocional. Bien, las emociones en el cerebro se procesan en la misma zona o comparten sistemas neuronales con el dolor físico. De hecho, una cosa es lo que se denomina nociocepción, la percepción de mis sensaciones internas, y otra es el dolor. El dolor es la suma de eso más la evaluación emocional de esa nociocepción. Entonces, si una persona tiene mucha carga emocional asociada con las sensaciones en su cuerpo, puede tener la percepción de dolores muy fuertes ante estímulos muy bajos. Pero si la persona no tiene ningún problema con eso, se siente tranquila, puede llegar incluso a tener cortes y no sentir dolor. Siente el corte, pero no está la asociación emocional que le dice que eso es muy peligroso. Bien, esto se conoce, y hay doctores que te están diciendo que el 60% del dolor crónico puede provenir de causas emocionales y psicológicas. Y de hecho, hay un... Un efecto que se conoce en personas que han sufrido amputaciones que se llama el miembro fantasma. Que para esas personas, el miembro es como si existiese y les está doliendo, cuando no lo tienen. ¿Bien? Eso lo que está evidenciando es que el dolor es un procesamiento del cerebro. No tiene que ver tanto con la parte física, sino con el procesamiento que hace el cerebro de esa información. Si no, sería imposible que un órgano que no tienes, una extremidad que no tienes, duela. ¿Cómo es el tratamiento de ese dolor? Pues, por ejemplo, se colocaría un espejo, si me faltase una mano, y colocaría la mano que sí tengo frente al espejo, de tal manera que yo puedo ver el reflejo de mi mano. Y sería como la otra, la que me falta. Si en la que tengo, tomo la misma posición que yo estoy sintiendo, esa posición de dolor, por ejemplo, porque noto la mano muy cerrada, muy apretada, y empiezo a abrirla viendo cómo la imagen del reflejo abre también los dedos, de repente desaparece la sensación de dolor. ¿Bien? Está clarísimo que lo que nos está diciendo esto es tu mente es la que manda sobre toda esa información. Pero fijaros qué curioso. Hay otro experimento que se hizo con ratas que nos demuestra que la empatía es algo que está en nuestro cerebro y nosotros empatizamos con los demás porque los demás nos hacen sentir. La empatía tiene que ver con las neuronas espejo, que son unas neuronas que perciben el movimiento de lo que vemos fuera. Pero dentro de ese movimiento está lo que llamamos el lenguaje no verbal, los gestos, la extensión del cuerpo. Y cuando las neuronas espejo perciben esa información, te la hacen sentir internamente. Por tanto, si tú ves a alguien sufriendo, tú internamente empiezas a sentir lo mismo que siente el otro. Y entonces te sientes mal. Si ves a la persona alegre, te empieza a contagiar esa alegría. ¿Bien? Eso que normalmente lo tenemos asociado a algo humano, a una virtud, pues resulta que en un experimento en el que se colocaba a una rata atrapada en una jaula y a otra rata libre, incluso con comida, resulta que la rata libre siempre liberaba a la rata que estaba en la jaula y le dejaba comida para que se tranquilizara. Lo que nos quiere decir que la empatía es algo biológico que está directamente en nuestra estructura. ¿Por qué ayudaba a la rata libre a la otra? Porque se sentía mal por el estrés de la rata atrapada. Y esto lo confirmó de nuevo la misma investigadora porque repitieron el experimento dándole un ansiolítico a la rata libre. El ansiolítico anula tu percepción del malestar. Y entonces la rata libre se comía toda la comida y se olvidaba de la rata que estaba metida en la jaula. ¿Bien? Luego, fijaros cómo está todo entrelazado. Es las sensaciones que yo tengo, es lo que percibe el que tengo delante y por sentirnos el uno al otro, empatizamos e interactuamos. ¿Bien? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque también cuando yo estoy viviendo con gente que tiene problemas, también yo puedo incorporar esos problemas, esas tensiones. Bien, efectos del estrés crónico. Ya vamos aquí a la parte médica más dura. Sería desgaste en las múltiples funciones bioquímicas, cerebrales, endocrinas e inmunológicas predisponiendo a alteraciones físicas y mentales. Todo esto, parte de esas alteraciones en las funciones cerebrales generan problemas de memoria. También se induce al consumo excesivo de calorías generando un incremento de cortisol, glucosa, insulina, lo que promueve la obesidad, la diabetes tipo dulce y problemas cardiovasculares. Y también tiene influencia directa en procesos inflamatorios que provocan alergias respiratorias, asma, artritis neumatoides, enfermedades cardiovasculares y depresión, insomnio y fatiga crónica. Como veis aquí, lo que nos están diciendo es las enfermedades son como una cascada. Empiezas por el estrés. Pero de ahí hay sistemas que empiezan a funcionar de otra manera y eso provoca que aparezcan las diferentes enfermedades. ¿Cómo vamos acumulando ese estrés? Puede ser la pregunta que nos podemos hacer ahora. Es ¿por qué hay algunas personas que se sienten amenazadas en determinadas situaciones y hay otras que no? Bueno, pues resulta que se hizo una investigación a largo plazo con veintipico mil personas en Estados Unidos y encontraron que las experiencias infantiles adversas, es decir, las situaciones traumáticas durante tu infancia, te condicionan de tal manera tu salud y tu comportamiento que siete de cada diez causas principales de muerte en Estados Unidos están relacionadas con las experiencias infantiles adversas. Bien, y esas experiencias infantiles adversas, como podéis suponer, pues están los abusos sexuales, físicos, el abandono, pero también está, por ejemplo, la separación de los padres, que un padre vaya a la cárcel. Bien, hay un abanico. Es decir, son situaciones que resultan emocionalmente impactantes para el niño en las que el niño se puede sentir desprotegido. Bien, no saber qué hacer. Bueno, pues cuando empiezan a ocurrir esas situaciones, el cerebro se ve afectado. Y se ve afectado principalmente el núcleo accumbens, que es el centro del placer y recompensa. Y los daños en el núcleo accumbens están relacionados con las drogodependencias o las adicciones. Entonces, fijaros, cuando empezamos a tener problemas en la infancia, luego de adultos, tenemos comportamientos basados en cómo se ha modificado el cerebro durante el crecimiento, debido a ese problema. También inhibe la corteza prefrontal, que es la que interviene en el control de nuestros impulsos, de nuestras reacciones primarias, y la función ejecutiva, que es imprescindible para el aprendizaje y la decisión de nuestro comportamiento. Bien, que no sean nuestros patrones aprendidos los que nos dominen. También tenemos cambios significativos en la amígdala, que es el centro emocional del cerebro. Se potencia el miedo, luego se reacciona mucho más emocionalmente ante todo lo que nos va sucediendo. Por eso, si yo he tenido esas experiencias en mi infancia, voy a reaccionar como si todo fuese una amenaza, mientras que el que no las ha tenido puede mantener la calma. Bien. Y no es porque yo no quiera, porque sea un vago, no. Es que tengo una estructura cerebral diferente. Porque se ha desarrollado así mi cerebro debido a ese problema. Y no solo el cerebro. El sistema inmunológico también se ve afectado. El sistema endocrino también se ve afectado. Pero es que incluso la forma de leer y de replicarse de nuestro ADN se ve afectada. O sea, que las situaciones emocionales afectan hasta el ADN. No son tonterías. Son lo que recorre toda la salud de la persona. Cuando suceden muchas de estas situaciones, más de tres, las personas tienen tres veces más probabilidades de morir de enfermedades de corazón y cáncer de pulmón. Y su esperanza de vida se reduce en 20 años. Bien. Todo esto os lo estoy detallando para que veamos el efecto que tienen esas cargas emocionales. Porque la educación que hemos recibido es no le hagas caso a tus emociones. Sé fuerte. Es decir, tensa los músculos, contrólalas, finge que no existen y tira para adelante. Sí, pero internamente tu cuerpo está haciendo cambios, adaptándose a esas emociones. ¿Y cómo realiza todo eso? Bueno, os presento a Antonio Damasio, un neurólogo que ha estudiado todo este tema de cómo afectan las emociones al cerebro. y en uno de sus libros nos cuenta que la tranquilidad es el estado natural del cuerpo sin tensión. Bien. Luego, si no estamos tranquilos, significa que estamos alterados. Nuestro cuerpo está alterado. Las emociones tienen un papel crítico porque son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Es cómo sabe el cerebro que está funcionando el cuerpo. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Qué parte necesita? Atención. Todo eso está codificado dentro de la emoción. Y luego tenemos los sentimientos, que sería ya una sensación más consciente que se elaboraría a través del procesamiento de la información de lo que hay en mi exterior, de esas emociones de mi interior y mis pensamientos. Por eso, los sentimientos son como algo que dura en el tiempo, porque hay como una realimentación del cerebro al procesarlo. Las emociones son algo más instantáneo. Son picos de energía. Muy bien. Pues esas emociones, además, las utiliza el cerebro para aprender. Cuando se genera un recuerdo, el cerebro almacena una representación de la información que hay a su alrededor. Externa, la que percibe por los sentidos. Interna, la del estado del organismo. Y los pensamientos. Y a partir de esa información que almacena en el recuerdo, empieza a generar patrones para reproducir comportamientos. Es decir, yo estoy en una situación determinada con estos elementos externos, mis emociones, mis pensamientos. Con eso he podido resolver el problema que se me presentaba. Sí, lo guardo en un patrón. Y la próxima vez que se me dé algo parecido, voy a activar toda esa información para estar en el mismo estado. Porque en ese estado superé el problema. ¿Bien? Para eso serviría el aprendizaje. Serviría el aprendizaje si es un aprendizaje positivo para nosotros. Pero los aprendizajes también pueden ser limitantes. Nuestro cerebro, a partir de esos aprendizajes, va a entrar siempre en ese proceso de este estímulo que estoy percibiendo ahora a qué se parece. Se va a los recuerdos, abre el recuerdo, el cuerpo vuelve al estado emocional de ese recuerdo y ya se prepara para actuar de la misma manera. Es lo que él llamó el marcador subtivo. Y eso no sólo condiciona al cuerpo, sino que también condiciona nuestros pensamientos. Porque los recuerdos se guardan los pensamientos asociados con las emociones. Y cuando viene un pensamiento con una emoción potente, nuestro cuerpo lo toma como cierto. La emoción es lo que dice si los pensamientos son ciertos o no. por eso cuando estamos con pensamientos negativos en bucle, si nos vamos al cuerpo, veremos que el cuerpo está muy alterado. ¿Bien? Eso es lo que le da energía al pensamiento para que dé vueltas. Si nosotros logramos calmar el cuerpo, de repente el pensamiento se convierte en palabras y desaparece porque no tiene fuerza. La energía se le da a la emoción. Y eso lo sabéis por mindfulness, por los ejercicios que habéis hecho. Cuando lográis calmar el cuerpo, de repente la mente se asociera. ¿Bien? Porque todo eso es un procesamiento interno en conjunto. Bien, pues recalco, el estrés reduce el riego sanguíneo al neocortes, es decir, implica una disminución en su rendimiento. y cuando el cerebro no está en su rendimiento bueno, tiende a justificar lo que se siente y conviértese en dogma aquello que piensas. Ya no eres capaz de razonar, no eres capaz de cuestionarlo. y al final eso va a acabar generando problemas de comportamiento muy difíciles de cambiar porque nuestros comportamientos también están justificados. Tenemos una elaboración mental que dice por qué hacemos las cosas así y si hay una emoción muy potente detrás está claro que tenemos que hacerlo así. Juntando todo la clave para poder tomar decisiones libremente es que si en mis recuerdos hay situaciones emocionales muy intensas la capacidad de mi cerebro racional de analizar la información y decidir cuál es el mejor camino va a desaparecer porque esa emoción intensa del recuerdo va a meter a mi cerebro en estrés. Si lo mete en estrés el neocortes se apaga y entonces aparece el sistema límbico el sistema emocional el que tiene los patrones de supervivencia y ese es el que va a resolver problemas ¿y cómo lo va a resolver? Siempre de la misma manera que aprendió. No es creativo no es racional da igual lo que esté pasando afuera da igual que yo aprendiese con cuatro años y ahora tengo cincuenta voy a reaccionar del mismo modo si ese aprendizaje de los cuatro años fue lo suficientemente intenso emocionalmente hablando. Luego la clave para resolver todo esto es coger esa información emocional de los recuerdos y eliminarla liberarla de tal manera que cuando se active el recuerdo yo sigo manteniendo la calma y puedo evaluar racionalmente cuál es la mejor opción. Efecto secundario no voy a entrar en estrés y si no entro en estrés en mi cuerpo empieza a recuperarse puedo salir de ese estado de estrés crónico y si salgo del estado de estrés crónico el cuerpo san ¿bien? Os recuerdo el cuerpo se ha generado a sí mismo solo ha necesitado un útero y alimento es decir protección y alimento pero ha sido el cuerpo esas dos células que se unen son las que generan todo el organismo todo el sistema nervioso el sistema digestivo la piel los ojos todo luego él tiene la información de cómo se crea y cómo se repara no perdáis eso de vista porque si lo perdemos de vista entonces podemos caer en la idea de no es que es como un reloj entonces si se estropea no hay manera de arreglarlo perdón ¿qué reloj existe en el mundo que se haya creado a sí mismo? ¿conocéis algún? esa es la clave ¿bien? el cuerpo no es un reloj el cuerpo es algo vivo y es capaz de repararse a sí mismo siempre que volvamos a un estado de equilibrio ¿bien? por tanto podemos ver la enfermedad de otra manera la enfermedad podría ser una solución biológica a un conflicto cuando yo estoy viviendo una situación de estrés muy potente y no la puedo resolver mentalmente buscando soluciones externas mi cuerpo cambia y empieza a funcionar de otra manera y esa esa modificación de algún modo para el cerebro le sirve como ayuda ¿bien? ¿qué partes se van a ver afectadas entonces? pues dependerán de las zonas del cerebro que procesen la información ¿bien? veremos que el cerebro tiene como cuatro zonas principales y dependiendo de dónde esté la información procesándose esa zona gobierna determinados sistemas del cuerpo luego si proceso la información en una de ellas se van a adaptar los órganos o los sistemas que estén bajo el mando de esa zona del cerebro ahora lo explico con más detalle ¿todas las situaciones van a provocar esos cambios? no las situaciones que provocan esos cambios son los que generan aprendizajes con cargas emocionales muy potentes ¿bien? es lo que llamaríamos biochoque son situaciones muy estresantes que normalmente se viven en soledad incluso aunque estés rodeado de personas no te entienden tú te sientes solo aislado lo tienes que resolver por ti mismo pero hay un problema porque no encuentras la salida entonces toda la carga emocional que has vivido en esa situación no sale de tu cuerpo porque nadie te entiende y entonces no te relajas porque no te pueden ayudar y tú no encuentras la salida toda esa información se queda bloqueada y eso es lo que genera el estrés crónico y la adaptación ¿cuál es el enlace que os estaba comentando antes entre el cuerpo y la emoción? el cuerpo tendría como cuatro modos de procesamiento principal una zona del cerebro rige los órganos vitales y es la que procesa la información de la supervivencia otra es la que gobierna los tejidos que protegen a los órganos vitales y si los protege tiene que ver con los conflictos de protección los siguientes son los tejidos estructurales músculos tendones ligamentos huesos corazón y el sistema linfático todo eso tiene que ver precisamente con los conflictos de movimiento y de valorización y por último están los órganos de los sentidos arterias y venas que tienen que ver con los conflictos de relación y de separación ¿vale? por tanto si yo vivo una situación en la que siento que me están quitando el pan de la boca ¿qué zona se vería afectada o qué zona está procesando esa información? la de los órganos vitales fijaros lo que decimos en el fondo tiene que ver con lo que se está procesando internamente esas expresiones así que decimos son metáforas pero es que son metáforas que para el cuerpo son reales y esa metáfora está expresando lo que el cuerpo está procesando me ha sentado como una patada en el estómago sí porque está sintiendo en el estómago el estómago es el que está activándose todo eso nos muestra el enlace entre la emoción y el cuerpo y eso gracias a mucha gente que ha sido estudiado y han conseguido generar diccionarios que veremos luego que nos detallan o nos facilitan entender cuando tengo un síntoma cuál es el conflicto que se está expresando en ese síntoma por qué se ha producido esa adaptación que da lugar al síntoma bien fijaros que esa propuesta coincide muy bien con la psicología esta pirámide se llama la pirámide de Maslow que fue el autor que desarrolló este concepto en el que dice que para que un ser humano se sienta autorrealizado y estamos hablando de la parte psicológica primero necesita que todo lo físico las necesidades de supervivencia estén resueltas respirar alimentarse descansar sexo después la seguridad seguridad física de empleo de recursos y aquí hay como un cambio en lo que os he contado antes él propone que primero se necesita estar cubierto en amistad afecto intimidad que eso serían las relaciones y después eso te daría la valorización el reconocimiento que confianza en ti bien eso como hemos visto estaría al revés en el cuerpo los tejidos estructurales que tienen que ver con la desvalorización están en una capa más interna que los órganos de los sentidos que están más externos pero está detallando los mismos conflictos es decir la biología se replica en la psicología bien pues entonces una vez visto todo esto ya podemos empezar a entender cómo se desarrolla una enfermedad nosotros cuando estamos viviendo normalmente estamos en lo que se llama el estado de normotonía normotonía porque es el estado normal durante el día estamos más activos y por noche entremos en un estado más apagado para recuperar energía reparar durante el día estamos en simpaticotonía y durante la noche estamos en vagotonía pero cuando sufrimos un biochoque es decir esa información emocional se queda atrapada en nuestro cerebro nuestro cerebro entra en un estado de alerta continuo porque tiene que resolver el problema y nuestro cuerpo se mete en simpaticotonía todo el tiempo ya ni cuando vamos a dormir nos relajamos bien puede haber casos en los que el cerebro no pueda ya y entonces le pide al cuerpo que empiece a generar esos cambios y aparecen los síntomas es lo que podíamos llamar biologización y entonces el estrés mental baja porque el cuerpo está adaptándose para vivir mejor enfrentarse mejor a ese problema bien durante toda esta fase de sobreestrés estás teniendo síntomas tu cuerpo está cambiando ¿vale? y puede llegar un momento en el que el cerebro encuentre la solución al conflicto si encuentra la solución al conflicto empieza a descargar tensión y salimos de ese estado de simpaticotonía de estrés y entramos en un estado que llaman vagotonía y el cuerpo empieza a reparar pero la reparación del cuerpo también tiene síntomas por ejemplo cuando tenemos mucho estrés durante la semana y llega el fin de semana y nos pilla el catarro esa fase de catarro sería la reparación del estrés de la semana ¿bien? y se nota la reparación porque tu cuerpo está caliente cuando estás en estrés el cuerpo está frío porque la tensión muscular mantiene el sangre dentro cuando te relajas la sangre fluye hacia afuera y aparece el calor ¿bien? y esto enlaza un poco con algunas otras medicinas como la medicina china que habla de enfermedades frías y enfermedades calientes esta sería la explicación fisiológica de esas enfermedades frías y enfermedades calientes ¿vale? durante esa fase de reparación el cuerpo también chequea a ver si realmente hemos resuelto el problema y a mitad de la fase de reparación aparece lo que se llama la crisis epileptoide esa crisis lo que produce es que se activen de nuevos síntomas de la fase de conflicto para ver si el cerebro realmente ha resuelto el problema si lo ha resuelto del todo continúa la reparación y acabas en tu estado normal si no se ha resuelto del todo puedes volver a recaer volver a entrar en estrés y otra vez repites el bucle y puedes estar mucho tiempo en ese bucle uno de los más claros es el acné ¿bien? cuando aparecen los granos en la cara sería como esa fase de reparación de un conflicto estresante de fealdad pero fijaros que en la fase de reparación aparecen los granos que es lo que nosotros asociamos con ser feo luego podemos volver a entrar en el conflicto de soy feo y cuando se me va el grano vuelvo a solucionar el conflicto y en la fase de reparación vuelve a aparecer el otro grano y entonces estamos en un bucle y hasta que no se resuelva ese conflicto pues continuamente estamos ahí ¿de acuerdo? bueno pues ahora ya vamos a centrarnos un poco más específicamente en los síndromes para que veáis hasta qué punto se ha llegado ya por parte de los investigadores a relacionar ese síntoma con la causa emocional o el conflicto interno que yo estoy viviendo ¿vale? todo esto lo he obtenido del diccionario bioemocional que lo podéis encontrar en la web libertademocional.es y también podéis descargar en el teléfono el diccio bio ¿bien? hay versiones para me parece para android y para iphone y podéis consultar ahí cualquier síntoma y os aparecen los enlaces con con los conflictos emocionales ¿bien? bien pues entonces lo que se me ha ocurrido es analizar los síntomas que asocian al parkinson ¿bien? entonces el primer síntoma que asociaban es el de la depresión ¿bien? aquí los investigadores hacen como una separación uno sería el sentido biológico es decir ¿para qué utiliza tu cuerpo ese síntoma? ¿bien? y por otro lado está el conflicto que desencadena ese síntoma entonces en la depresión ¿cuál sería el sentido biológico? ¿para qué querría mi cerebro la depresión? ¿qué sería positivo? ¿qué saca de positivo el cerebro con una depresión? bueno la depresión tendría que ver con un sentimiento último de desesperanza no hay posibilidad de cambio pero también es una manera de controlar la agresividad cuando estoy deprimido estoy bajo no tengo energía y por lo tanto mi agresividad no se puede expresar y también le quita presión a los dramas porque como no puedo actuar ¿bien? esa parte de depresión que yo me pondría para resolver las cosas que no puedo resolver pues tengo una justificación de ya no puedo hacerlo entonces me puedo relajar un poco bajo esa presión no significa que se vaya sino simplemente puedo aguantar un poquito más de esta manera y también la depresión en algunos casos es una solución del cerebro para manipular el entorno cuando estoy deprimido el entorno me acepta me venco que estoy débil y entonces puede que me cuiden esto se da en casos de personas que pueden ser muy agresivas o personas con mucho carácter y si ese carácter genera conflicto con su entorno y ve que el entorno empieza a irse entrar en depresión es la manera de volver a atraer ese entorno luego esto tendría una función biológica serviría para algo no es que se ha roto el cerebro tendría una función ¿cuáles serían los conflictos que desencadenan la depresión? pues uno es el conflicto de identidad no sé quién soy ni qué estoy haciendo aquí estoy en desesperanza y por lo tanto entrar en depresión es bueno por lo menos duermo no me meto tanto en esa sensación de no hay esperanza y por otro lado son conflictos de territorio desvalorización o culpabilidad y en esos conflictos de territorio desvalorización culpabilidad puede estar muy fácilmente mezclada la agresividad y la depresión es una manera de retenerla de bloquearla otro síntoma la pérdida de olfato ¿para qué podría servir perder el olfato? pues si nos damos cuenta que el olfato sirve para identificar qué está bueno y qué no es decir los alimentos los olemos para saber si están pasados también hay ciertos olores como que generarían amenaza e incluso aunque no somos muy conscientes los humanos nos reconocemos por el olor existen las endorfinas que son pues esos olores digo las endorfinas las feromonas que son esos olores sexuales que nos pueden atraer ¿bien? todo eso está ahí mezclado en la nariz luego ¿para qué me sirve eliminar el olfato? para cortar esa información antes de que llegue al cerebro y provoque estados emocionales potentes ¿cuáles son los conflictos? pues casi son muy básicos ¿no? el contacto olfativo con algo desagradable o peligroso pero también puede ser por estar separado del olor de una persona que quiero que esté cerca si estoy separado y estoy sufriendo dejar de oler al cerebro lo que le dice es ah, no hay estímulo ya no hay respuesta emocional no me siento mal ¿bien? ¿veis que son cosas muy básicas pero también son soluciones muy básicas que para nuestra humanidad actual que ya no funcionamos desde un punto de vista tan biológico pues entonces ese tipo de soluciones no nos lleva a demasiado buen punto el estreñimiento ¿para qué serviría? ¿bien? el estreñimiento se produce por una excesiva absorción de agua en el intestino seca las heces y entonces es difícil que se emplore el agua simbólicamente tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la madre ¿bien? porque nosotros todos hemos crecido en un entorno de agua dentro de nuestra madre y todo eso es información que nuestro cerebro maneja también el estreñimiento tiene que ver con el temor a soltar algo sucio ¿bien? y ese algo sucio también pueden ser ideas antiguas o incluso puede tener que ver con carencias si estoy con miedo a ver si me quedo sin dinero a ver si me quedo sin algo ¿bien? intento retenerlo todo para no perderlo porque también otro simbolismo del agua es la liquidez y la liquidez tiene esa polisemia del dinero ¿qué conflictos se van a presentar entonces que provocan el síntoma del estreñimiento? pues pueden ser conflictos en relación con la búsqueda o la conservación del amor materno sensación de cometer un gran error si soltamos algo sentir culpable con respecto a los hijos no perdonar que en el fondo es no soltar también es un conflicto activo de identidad en el territorio fijaros que la explicación el recto se anestesia y no siente que está lleno es decir si me han invadido mi territorio el cuerpo pierde sensibilidad entonces me siento menos mal ya os vais viendo esa manera biológica de bajar la intensidad del conflicto después puede tener que ver con conflictos de separación de motricidad de miedo a ser descubierto por haber hecho algo sucio y también puede ser conflicto del controlador el que necesita controlar todo lo que hay a su alrededor o del que está dominado porque está bloqueado como veis aquí hay mucha amplitud de opciones trastornos del sueño qué sentido biológico tiene que haya trastornos en el sueño pues tener que estar alerta porque tenemos un peligro que no está resuelto y nos puede atacar de noche o puede que mañana no hayamos tenido tiempo para resolverlo hay que ponerse a ello y además siempre con la noción de urgencia necesitamos resolverlo lo antes posible por eso no hay tiempo para dormir con qué conflictos estaría relacionado conflictos de culpa miedo angustia pensamientos negativos también puede estar relacionado con las depresiones e incluso y aquí entramos ya con un tema que es que este sí que puede ser chocante necesidad como ponen ahí de velar a un muerto nosotros podemos estar enlazados con antepasados bien nuestra información emocional va pasando de generación en generación y es una información principalmente inconsciente no nos damos cuenta de ello ¿vale? entonces hay veces que tenemos determinados comportamientos y no sabemos por qué son y en el fondo son comportamientos que traemos aprendidos de algún antepasado ahí se ven fácilmente cuando vemos casos de esos de este niño que hace se corta el pan igual que el abuelo o se viste igual que la abuela siempre se pone primero calcetín izquierdo luego se pone el derecho luego hace no sé qué y te sorprende porque dice ¿cómo puede estar repitiendo eso si no lo ha visto? la información emocional se pasa de generación en generación yo creo que es a través directamente de los genes los genes serían el libro en el que él escribe para que las generaciones posteriores ya tengan un aprendizaje hecho y les resulte más fácil enfrentarse a determinadas cosas lo que pasa que como cambiamos ahora tan rápidamente en esta sociedad pues los aprendizajes que haya hecho mi abuelo no sé si me van a servir demasiado a mí y también tiene que ver con los controladores perfeccionistas o cuando tenemos dificultades en tomar decisiones el temblor el temblor es curioso porque por un lado el sentido biológico es cuando el cerebro está dando una doble orden está diciéndole a un músculo avanza y retrocede extiéndete y encógete a la vez sería que hay un conflicto importante en nuestra mente de querer hacer y no querer hacer eso en el fondo lo que genera es tensión en el cuerpo en el músculo y cuando se llega a la fase de reparación se encuentra la solución a ese conflicto de quiero hacer y no quiero hacer el músculo descarga la tensión temblando luego los temblores aparecen en la fase de sanación cuando me estoy relajando porque es la manera natural que tiene el cuerpo de soltar la tensión muscular de hecho los temblores se pueden provocar cansando el músculo cuando haces mucho ejercicio y de repente notas que el cuerpo empieza a temblar es porque la tensión muscular con la que controlábamos el cuerpo ya no se puede mantener porque no hay energía has cansado el cuerpo y entonces ese cansancio que también empieza un estado de relajación provoca que los músculos tiendan a su estado natural que es soltar toda la tensión que tenga la interna luego el temblor en sí sería una buena señal el cuerpo está reparando problema si nosotros tenemos miedo al temblor podemos entrar en otro conflicto y entonces volvemos a generar tensión muscular para controlar el temblor y entramos en un bucle ¿qué conflictos pueden estar asociados? pues casi lo que estábamos diciendo conflicto de doble obligación en esos movimientos supuestos el hacer y no hacer eso está relacionado puede estar relacionado con deseos prohibidos es decir quiero ir a ver a alguien pero no debo ir a ver a alguien o debería decir algo y no puedo decir algo luego ya pues esos de ser prohibidos pueden estar relacionados con un montón de cosas está claro que cuanto más fuerte potente sea el síntoma pues más potente emocionalmente ha sido la situación también puede estar relacionado con dudas miedos tomar decisiones e incluso podemos ver que si los temblores se producen en la piel tienen que ver con conflictos de separación es decir querer estar con alguien y no poder estar con esa persona si se producen en los músculos son conflictos de impotencia en la acción siento que no puedo si tenemos temblores laterales pues tiene que ver con alcanzar a una persona o no dejar que se acerque siempre los conflictos pueden estar en los extremos y los temblores verticales es la manera como del cuerpo de decir cálmate suelta toda esa tensión para y en las manos el temblor pues tendría que ver con retener mantener algo en tus manos que simbólicamente las manos tienen que ver con el padre con el padre la paternidad bien es simbolismo no es exactamente el figura la rigidez la rigidez ¿cuál es el sentido biológico de la rigidez? evitar movimientos peligrosos bien aquí incluso podría ser si yo me he caído una vez y tengo miedo por haberme caído mi cuerpo se pone más rígido para no hacer ese movimiento que me lleva a caer bien y entramos en el bucle de realimentación porque si estoy más rígido al hacer el movimiento me va a costar mucho más y tengo más posibilidad de volver a caerme y entonces me tengo que poner más rígido y se realimenta el proceso y por otro lado la rigidez también tiene que ver con retener la agresividad si estoy rígido no puedo hacer movimientos rápidos entonces tengo tiempo para parar mis reacciones conflictos pues miedo a una acción determinada que conlleva un peligro para nosotros o esa agresividad que hay que reprimir alteración de la marcha el problema es en mantener el caminar parar tiene un sentido biológico que es dejar la dirección que llevo me da la oportunidad de moverme hacia otro sitio esto se expresaría al caminar porque mi mente siempre está pensando cosas entonces si mientras yo estoy caminando estoy pensando en algo que coincide con eso mi cuerpo puede pararse me muestra físicamente lo que debería hacer mentalmente también puede tener que ver con pensamientos que me dejan petrificado y me impiden a mí ahí tiene que ver con conflictos de desvalorización en ese movimiento miedo miedo incertidumbres hacia dónde voy y luego por las tres sintomatologías que nos quedaban que están relacionadas todas con ese movimiento pues entonces el sentido biológico es cuando no tengo clara la acción o cuando no tengo claro las consecuencias de mi acción mejor no lo hago o lo hago muy despacio para tener tiempo para reaccionar o que no pase nada entonces los conflictos pues estarían relacionados con miedo a soltar a terminar algo a concluir algo de nuevo la doble obligación motora lo que veíamos antes con el temblor la necesidad de control y normalmente la necesidad de control está asociado a haber sido rechazado antes o haber tenido problemas antes por no haber controlado conflicto de miedo en el futuro de cómo van a ser las cosas y también por los juicios si no sé cómo me van a juzgar pues entonces prefiero no avance muy bien pues ya hemos hecho el marco de cómo podemos entender todo este tema de los síntomas la enfermedad y ahora nos queda la parte buena que es cómo resuelvo yo esto vamos a ver bueno pues la clave está en esos recuerdos emocionales sin vaciar esa información emocional del recuerdo porque además en nuestro cerebro los recuerdos se crean por dos estructuras separadas las emociones se guardan en las amígdalas y lo que pasó los datos externos pensamientos estarían asociados al hipocampo que es otra estructura por lo tanto nosotros podemos liberar toda la parte de la información emocional sin tocar nada del recuerdo sabemos exactamente qué pasó pero ya no nos hace sentir el mismo luego no tenemos que tener ningún miedo a trabajar con las emociones a soltarlas porque no vamos a perder recuerdo ninguno lo único que vamos a ganar es libertad vamos a ser capaces de decidir cómo queremos bueno pues os describo completamente el proceso porque para resolver problemas profundos tenemos que tener en cuenta que mis vivencias esos conflictos emocionales que antes hemos dicho que pueden estar basados en la infancia es cierto pero es que no sólo en la infancia ya hemos nombrado que podemos heredar cosas entonces nuestro consciente sería como el manejaría como el 7% de la información por dar un número de la información que contiene el cerebro de la información completa y el cerebro funciona con el 100% de la información y el cerebro sobre todo el inconsciente o el subconsciente es el que maneja el cuerpo el que le da las órdenes al cuerpo para cambiar el que hace que aparezcan los índices bien luego por un lado tenemos nuestras vivencias y principalmente las que más nos marcan son la infancia y los tres primeros años pero también tenemos lo que traemos heredado de los antepasados con los que podemos estar conectados entonces hay casos en que esa información que está en nosotros también la tenemos que soltar para poder sanar completamente es decir romper ese patrón de estrés crónico en el que vive el cerebro todo eso se realizaría liberando las situaciones las vivencias que dejaron bloqueada la información emocional y no va a ser una como veis en esa imagen nuestras vivencias están enlazadas unas con otras entonces tenemos que ir descubriendo cuáles son esos enlaces e ir liberando la información emocional de todos esos recuerdos y los recuerdos pues casi el más clave es el biochoque desencadenante que sería la última situación emocional que llenó el vaso que podía soportar mi mente cuando se llena el vaso mi mente tiene que generar síntomas para descargar esa tensión y a partir de ahí aparecería toda la sintomatología que yo asocio la enfermedad si libero esa parte entonces mi cuerpo entra en reparación porque ya no está saturado ¿vale? y ahí nos puede resultar fácil encontrarlo porque suele ser una situación uno o dos años antes de que apareciesen los síntomas de la enfermedad ¿bien? una situación caracterizada como hemos visto antes toda esa información de los síntomas es la que me está diciendo qué pasó en esa situación ¿vale? y además tuvo que ser una situación inesperada dramática no me sentí entendido y no pude resolver nada si encuentro esa situación y la libero emocionalmente mi cuerpo ya baja su nivel de estrés empieza a reparar ¿vale? pero si no quiero que me vuelva a ocurrir otra situación igual y otra vez volver al mismo problema tengo que vaciar toda la parte programante todas las situaciones anteriores que me han condicionado para que en esta última actuase de sí si vacío también esa programación ya no se me vuelve a dar va a ser todo diferente ¿vale? eso sí hay que tener en cuenta los conflictos emocionales los puedo incorporar de otra persona por ejemplo hay personas que tenían estrés postraumático por haber visto por televisión el derrumbamiento de las torres gemelas del 11 de septiembre en Estados Unidos no les pasó directamente a ellas ¿bien? pero el impacto emocional de ver a otro pasando eso es tan potente que funciona como un trauma propio ¿vale? después las creencias también condicionan mi capacidad de cambio si mi cerebro cree que es imposible cambiar ¿vale? lo que está haciendo es dar órdenes para evitar los cambios o sea que es otra parte que hay que tener muy clara para poder empezar a avanzar las creencias ya veremos que se trabajan exactamente igual que los recuerdos porque la creencia es una frase con una potente emoción asociada si vaciamos la emoción la frase pierde importancia ya me da igual y el cerebro deja de aplicarla ¿bien? y luego bueno esto ya es en casos más complicados pues puede ser que haya simbologías que haya que tener en cuenta porque para encontrar la situación específica no sea tan tan obvia ¿bien? esto sobre todo se da en el caso de alergias tú puedes desarrollar una alergia a algo físico pero en el fondo es una simbología de otra cosa ¿bien? un caso así como el más claro una chica que era alérgica a las mimosas a las flores y la causa era la separación de su madre cuando se casó que se tuvo que ir al otro lado del país y cuando se despedía de ella el delantal de la madre tenía mimosas dibujadas ¿bien? entonces se produce ese condicionamiento y ya veis que puede ser incluso simbólico no tiene por qué ser físico ¿bien? bueno pues una vez explicado esto que lo que os quería muestro esto para que veáis que lo que vamos a ver hoy es un empezar cuáles son las herramientas básicas para generar todo este proceso todo este cambio que lo podemos hacer ¿bien? pero hay que tener en cuenta que pues hay determinados enfermedades o determinados problemas que pueden tener estructuras complicadas ¿bien? y hay que hacer un trabajo pues con tiempo ¿vale? muy bien pues entonces ¿cómo desprogramamos la emoción? la desprogramación de una emoción que no sea traumática se hace a través de la relajación punto o sea que todo el curso ese que hiciste de malfulness os vale perfectamente para ir liberando toda esa información emocional de los recuerdos perfecto pero cuidado solo con las emociones no traumáticas porque para aplicar la relajación necesitas la tensión y la tensión está en los lóbulos frontales ¿qué pasa cuando una emoción es traumática es decir es muy intensa? que el riego sanguíneo de los lóbulos frontales desaparezca se reduce muchísimo y mi capacidad de mantener la tensión ni se la espera por lo tanto no puedo aplicar esas técnicas necesito otras ¿vale? la clave para la relajación es mantener la tensión y la respiración luego lo combináis como queráis por eso hay tantas técnicas de relajación y tantas técnicas de meditación bien porque en el fondo es si tú focalizas la tensión en un estímulo que sea neutro o sea positivo mientras eres consciente del malestar las amígdalas van reaprendiendo y entonces sueltan el malestar y cambian la información que estaba asociada a ese estímulo ¿vale? por lo que el cuerpo se calma hemos liberado esa información emocional y además importante las amígdalas son el receptor del nivel de CO2 del cuerpo cuanto más CO2 más se activa la amígdala y más miedo dispara por eso necesitamos respiraciones profundas porque si no es como que el cambio en la amígdala va a ser más complicado si mantenemos la respiración el nivel de CO2 va a ir subiendo mi miedo interno va a ir subiendo y mi capacidad de mantener la tensión también va a desaparecer bien luego tenemos que tener claras esos puntos siguiente muy bien lo de la técnica de liberación nos sirve para soltar la emoción pero primero tenemos que activarla esto es como borrar los ficheros en el ordenador tú tienes que marcar el fichero y llevarlo a la papelera si no no lo borras pues aquí igual si quieres liberar la información emocional primero la tienes que activar y para eso necesitas pues procedimientos para ponerte en contacto con las emociones bien los más sencillos recordar e imaginar son las dos maneras más sencillas de activar la emoción si recuerdo una situación que fue ahí me generaba malestar lo voy a sentir si me imagino una situación conflictiva también voy a sentir las emociones asociadas ¿vale? luego ya esto es una parte fácil la parte que complica el proceso es tengo que encontrar todas las emociones asociadas para lograr una sanación profunda si no me quedo a medias ejemplo podemos tratar fobias con este proceso tengo fobia a las arañas ¿vale? pues entonces ¿cómo lo voy a hacer? pues me imagino a la araña y aplico la técnica de relajación mi cuerpo se calma y luego tengo que volver a imaginarme a la araña si solo lo hago una vez lo que estoy haciendo es eliminar una capa emocional ¿bien? pero puede que no sea la única que hubiese entonces tengo que volver a imaginarme a la araña y además tengo que traerla un poquito más cerca porque si la dejo en el mismo sitio ya mi respuesta emocional no va a estar la he liberado pero si la traigo lo mismo si está más cerca vuelve a activarse otra parte ¿bien? y entonces aplico de nuevo la relajación pero ¿y si lo que me da la peor sensación con la araña son las arañas peludas? ese pelo es un aspecto emocional es el estímulo que dispara otra emoción si no lo he tenido en cuenta ¿bien? no estoy vaciando toda la sensación entonces cuando me pase en la vida real pues todavía quedarán emociones esta parte es la que tenemos que ser meticulosos para irlo encontrando un poco ¿bien? pero tampoco es complicada y por último que esta sí que ya es la parte así un poco más delicada es cuando nos encontramos con bloqueos al cambio nos podemos encontrar bloqueos al cambio cuando hemos vivido situaciones traumáticas es decir con muchas cargas emocionales o cuando tenemos creencias limitantes muy potentes ¿bien? y esas creencias pueden estar asociadas con es que si yo no siento culpa entonces puedo convertirme en una mala persona ¿bien? o si no siento pena por los demás voy a dejar de ayudarles creencias de ese estilo pueden bloquear el proceso entonces habría que trabajar con esas creencias directamente el tema de los traumas lo podemos resolver por un lado con una programación del subconsciente podemos programar nuestra mente para que esa unión que os contaba antes del dolor de asociar la información interna del cuerpo con la emocionalidad separarlo y entonces que nuestro cuerpo no se bloquee en ese proceso cuando activamos las emociones vamos a hacer la programación ahora y empezamos con las prácticas ¿vale? eso nos va a servir en esos casos de trauma pero también hay otras técnicas físicas que podemos acompañar con las que podemos acompañar nuestro proceso de cambio el TRE3 es una técnica americana de generar temblores internos para permitir la descarga de la tensión acumulada en los músculos sobre todo los del psoas que serían los músculos que primero reaccionan cuando estamos en una situación de miedo en la web tenéis descrito perfectamente el proceso incluso con un vídeo para que lo podáis seguir ¿vale? y otro punto muy importante sería activar recuerdos de placer ¿por qué? porque en la amígdala el placer y el miedo son antagonistas cuando activamos el placer debilitamos la respuesta de miedo que esté funcionando en ese momento si seguimos activando el placer estamos eliminando la intensidad del miedo hasta que llega a desaparecer pero también puede ocurrir a la inversa si yo estoy sintiendo placer y me activa en el miedo mi placer disminuye ¿bien? y este proceso sí que es clave en situaciones traumáticas ahí necesitaría apuntarme recuerdos que sean muy positivos para mí para poder evocarlos cuando los necesite ¿bien? esto luego se puede mejorar con lo que se llama anclajes asociar una palabra a la sensación del recuerdo para que sea más fácil y tal pero bueno eso lo dejan para otro momento ¿bien? y lo de las creencias negativas que os estoy contando y también podemos programar creencias positivas ¿bien? este sería como ya veis os explico todo lo que se necesitaría para hacer una sanación completa ¿bien? vamos a centrarnos en la primera parte que sería cómo ser capaz de liberar emociones y empezar a practicar con los contextos emocionales cómo ir encontrando cada una de las emociones que están alrededor de mi problema ¿bien? muy bien pues ya hemos acabado la parte teórica nos vamos para la práctica bien vamos a hacer una programación que nos va a servir para asociar una palabra con lo que os decía la analgesia es decir el dejar de tensarnos o tener reacciones emocionales fuertes bloqueantes cuando activemos la respuesta emocional y también esa palabra lo que va a hacer es relajar el cuerpo soltar toda la tensión que notemos así que esa misma palabra es como la solución para todo cuando activemos la emoción repetiremos la palabra haremos una respiración abdominal y comprobaremos cuál es el cambio y repetiremos ese proceso hasta llegar a la calma ¿bien? esto lo vamos a hacer a través de la programación subconsciente una programación subconsciente sería lo mismo que una sugestión y una sugestión no es nada raro es lo que hacemos todos los días con los niños pequeños ¿bien? porque las sugestiones lo que necesitan es que el cerebro esté en un estado receptivo y ese estado receptivo es el de vagotonía el estado de vagotonía es un estado de relajación que podemos identificar porque se segrega una saliva muy fluida en la boca y si os acordáis los niños pequeños babean un montón luego los niños están continuamente en ese estado de relajación y todo lo que les dice se les queda estamos programándoles continuamente ya cuando llegamos adultos ya ese estado no es el normal entonces primero tenemos que entrar en ese estado y luego haremos una programación que no es más que os leo un texto y luego comprobamos cómo reaccionar ¿vale? bien pues entonces para empezar necesitamos dos palabras una es la palabra de activación de la programación buscad una palabra que sea muy común que la uséis muy comúnmente porque os interesa que estar continuamente reforzando esa programación y otra palabra que sea la desactivación esto lo vamos a hacer para comprobar los efectos ¿vale? la desactivación es coger una palabra muy rara que no uséis nunca porque realmente no queríamos desactivar nunca este estado bien os dejo ahí un momento para que penséis las palabras bien las tenéis si levantáis la mano si bien perfecto ¿vale? yo sé perfecto muy bien pues entonces vamos a entrar en vagotonía se llama vagotonía porque es un estado de relajación que provoca el nervio vago bien es un nervio que va desde la cabeza hasta los órganos internos entonces ese nervio atraviesa la garganta y atraviesa el el diafragma nosotros vamos a hacer una respiración abdominal para estimular el diafragma que lo que provocará será que también se estimule el nervio vago y entremos en relajación entonces cuando cogemos aire dejamos que salga el vientre y cuando soltemos el aire encogemos suavemente el vientre no buscamos respiraciones profundas en este caso lo que buscamos es un movimiento que sea placentero al respirar cogemos aire dejamos que el cuerpo se distienda que el vientre salga un poquito comprimimos un poco para dejar que salga el aire de nuestro cuerpo continuamos ese proceso de vaivén observando que pasa en nuestro cuerpo que cambios se van produciendo solo por esa respiración placentera bien aquí los síntomas que vais a notar pueden ser muy variados desde que hay como una sensación de que algo se cae sentirse muy ligero algún hormigueo cada uno sea consciente de cuál es su sensación y llegará un momento en el que empiece a aparecer una saliva muy fluida en la boca una saliva como el agua como esa saliva cuando vemos un alimento que nos encanta y cuando tengamos esa saliva bien vais levantando la mano para que yo lo sepa cada uno necesitará su tiempo porque cada uno está en un estado de estrés diferente muy bien no hace falta que se llene la boca que notemos que aparece la saliva ya eso perfecto pues ahora ponemos la punta de la lengua en contacto con la saliva porque en la punta de la lengua también hay una terminación del nervio vago y si está húmeda entonces realimenta la relajación ponemos la punta de la lengua en contacto con la saliva y os leo la programación cada vez que pronuncie mi palabra de activación que elegiré en este momento mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento ya sea físico o emocional total y completamente además cada vez que pronuncie mi palabra de activación mi mente eliminará toda respuesta de miedo ansiedad o cualquier otro programa de represión racionalización o negación o negación que esté actuando sobre las preocupaciones las emociones el dolor y el sufrimiento a partir de ahora las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni malestar algún también cada vez que pronuncie mi palabra de activación cualquier dolor o malestar activo ya sea físico o emocional desaparecerá instantánea y permanentemente y también lo harán todos los bloqueos emocionales creencias limitantes y pensamientos negativos impidan la liberación incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio bienestar confianza calma y relajación esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente pronuncie mi palabra de desactivación que elegiré en este momento muy bien pues entonces vamos a hacer la prueba a ver cómo ha funcionado esta programación no pasa nada si no funciona la primera porque lo único que tendríamos que hacer sería como reforzar ese estado de vagotonía llegar a un estado de relajación más profundo y volver a repetirlo bien en la web de hecho tenéis la programación tenéis el audio lo podéis poner y repetir la programación las veces que queráis para reforzar no pasa nada ¿vale? bien entonces lo primero hemos hecho una programación para separar el dolor y el sufrimiento para dejar de percibirlos bien pues vamos a comprobar qué tal funciona eso físicamente primero que es así como más claro pronunciamos nuestra palabra de desactivación eso significaría que volvemos al estado normal en el que sentimos el dolor y el sufrimiento de la manera normal bien y nos cogemos de los pelillos estos que hay aquí atrás de los abuelos bien y tiramos de ellos hasta que llegue a ser molesto bien para que os hagáis conscientes de la tensión que tenéis que hacer hasta que decís uy 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 para esto variará porque habrá gente que sería capaz de arrancarse el pelo y otros que tiren un poquito y ya digan no puedo cada uno haceros conscientes de la tensión que tenéis que hacer vale pues ahora vais a decir vuestra palabra de activación y volvéis a tirar y haceros conscientes de la diferencia que sentís esta vez vais abriendo el micro y vais comentando yo siento menos dolor yo también menos dolor yo también vale incluso puede llegar a la sensación de decir podría seguir tirando exacto y sé que me voy a quedar con el pelo pero me da igual podría hacerlo bien exactamente esa es la sensación de separación entre la percepción física y la percepción emocional de esa sensación física bien cuando la percepción emocional está muy asociada entonces nos sobrecoge como que no podemos esto es lo que estábamos buscando entonces ya lo hemos visto que funciona con lo físico vamos a ver si también funciona con la parte emocional bien y ya lo vamos a aplicar a algo real vamos a hacer un proceso que en psicología llaman desensibilización progresiva que significa voy a exponerme mentalmente a algo que me genestea como un malestar y voy aplicando la relajación hasta ver qué pasa bien entonces buscad una situación que queráis pero que no sea traumática porque si no necesitaríamos mucho más tiempo entonces una situación que sea incómoda para vosotros o si tenéis algún tipo de pequeña fobia animales volar coger el coche cosas de ese estilo bien pues también la podéis elegir el país levantando la mano según tengáis claro la situación vale bien bien y Carlos perfecto muy bien pues entonces simplemente imaginamos esa escena pero un poquito separada de nosotros imaginamos la escena y vamos llevando la atención al cuerpo ¿qué ha cambiado en mi cuerpo al imaginar esa escena? si la escena es molesta lo normal es que el cuerpo se tense y entonces identifico qué parte de mi cuerpo es la que reacciona llevo la atención a ese punto y empiezo con la relajación que es digo mi palabra de activación y hago una respiración abdominal siguiente paso compruebo qué ha cambiado en ese punto no tiene por qué haber desaparecido es simplemente hacernos conscientes de qué ha cambiado puede que sea muy poquito bien puede incluso que se haya incrementado algo no pasa nada me hago consciente de qué ha cambiado vuelvo a decir mi palabra de activación y otra respiración abdominal perfecto y una tercera vez hago consciente que ha cambiado repito mi palabra de activación y hago una respiración abdominal bien bueno pues podemos ir comentando cómo ha sido la sensación Peppa a mí así como la primera vez lo he tenido claro esa segunda vez no no he podido visualizar demasiado la situación no no me he integrado en se me ha costado al no visualizarlo bien no he notado demasiado cambio quizás sí un poco pero no lo tengo muy claro vale perfecto eso es totalmente normal en el proceso cuando nosotros estamos vinculados emocionalmente a la situación bien la percibimos como muy real muy clara si vaciamos la información emocional de repente es como que nos separamos como que vale está allí ya no me preocupa bien eso es indicativo de que has liberado esa parte emocional todavía quedan cosas bien porque también nuestro subconsciente tiene sus mecanismos de defensa y como ocultarnos la emoción para que nos suframos y tal pero lo que has descrito precisamente es el proceso que se va notando cuando liberas lo que es cierto también es que no lo he visto muy cerca desde el principio lo he visto un poco lejos vale vuelvo a imaginar la situación hazla consciente y ponla más cerca se activa el cuerpo vale pues entonces repites tu palabra de activación y haces la respiración al domino ya está me he separado de ahí completamente vale bien pues eso es el ejercicio que se repite continuamente bien es poner el estímulo y aplicar la relajación a lo que se haya activado el juego está en ir trayendo el estímulo buscando todos los aspectos diferentes que me pueden alterar vale para limpiar del todo esa situación y la palabra negativa ¿dónde se aplica? esa ya olvídate esa era solo para hacer la prueba para que veáis la diferencia cuando estás en este estado y cuando cuando lo quitas vale Juan Carlos ¿qué tal? bueno yo sí he notado levemente he notado levemente pero sí que he notado todas las muestras cervicales y estos movimientos cervicales como un calor y una cierta mejoría pero si no leves bien lo has aplicado al cuello sí vale muy bien vuelve a hacerle hazte bien consciente de una zona delimítala ¿vale? para que sea algo más específico delimita la zona vuelves a aplicar tu palabra y respiración abdominal bien y ahora no pongas intención en que haya mejoría simplemente es observación como el mindfulness observación ¿qué ha cambiado? pues que no le doy tanta importancia que no que lo tengo ahí pero no me molesta tanto bien vale pues llevamos la atención ahora a lo que queda de molestia llevas la atención de nuevo sin poner ninguna intención de que vaya a desaparecer ni nada esto es un juego dices tu palabra respiras con el abdomen y observas que ha cambiado has relajado ¿y físicamente? mucho mejor bien esto siempre va a ir así es decir relajación física implica relajación emocional relajación emocional implica relajación física está conectado no puedes separarlo bien hay veces que nuestra mente nos puede hacer trucos así para como que no sean tan claras las sensaciones bien pero esa unión es real y cuando y podemos irlo trabajando tanto por la parte de sensación más emocional como de la parte más física pues las sensaciones claras de molestias que puedas tener bien cuanta más relajación logres menor tensión menor rigidez bien y recuerda si desaparece la tensión desaparece la rigidez lo que puede aparecer es el temblor ningún problema dices tu palabra respiras abdominalmente y vas a lograr que esa liberación de tensión interna sea mucho más rápida ¿vale? muy bien Monse ¿qué tal? bueno ha ido bien ahora no lo estoy poniendo rígida porque no sé por qué pero cuando he hecho la de eso me he sentido bien primero era el dolor como bueno aquí en el pecho o en el cuello pero luego porque era una araña y eso pero luego ya la he mirado y digo pues no era tan grave bueno la he visto de otra manera como no tan agresiva por decirlo así eso es vale perfecto me ha bajado el deseo y entonces le he dado otra importancia he podido dejar que se acercara y no me ha dado tanto reparo por decirlo así muy bien imagínate la más cerca y me dices ¿qué haces con? bueno esperte cuánto de cerca claro se ha activado un poco más ¿no? claro bien este suele ser el truco es decir cuanto más acerques las cosas a ti tu cerebro lo percibe como más amenazante entonces te va mostrando más claramente la emoción que hay vale olvídate de la araña de nuevo dices tu palabra mentalmente respiración abdominal si es bueno si como si no fuera conmigo si ya no me provoca ese rechazo que si si es algo vale vuelvo a ponerla un poquito más adelante que antes más cerca sí bueno comparando que la tenía más lejos antes sí la he aceptado bien la he aceptado un poco más sin tener aumentar la la presión por decirlo así eso es pero todavía hay algo ¿no? sí bien pues céntrate en esa molestia que todavía queda vuelves a decir tu palabra y respiras con el abdomen los demás si queréis podéis continuar el proceso ahí profundizando en vuestra situación repitiendo lo mismo que vamos haciendo sí vale sí muy bien ¿qué tal? pon la araña ahí ¿dónde te aparece ahora? ahora me aparece o sea primero me ha desaparecido pero luego me ha venido como un pensamiento de que y si fuera y si ahora porque no está la araña pero me ha venido como que decir bueno ahora me relajo pero y si me aparece la araña de verdad voy a reaccionar igual y ya me he creído otra vez vale pues eso estaría relacionado con las creencias ah bueno bien con esa creencia que nos dice una cosa es lo que tú imaginas y otra es la realidad ahora no estaba aquí y ya me ha aparecido la bocetita bueno pues si te aparece aquí ahora la tarántula que hacerse ahí está bueno bien pues podemos trabajar sobre esa creencia de hecho lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio vale pero fijaros la pantalla que tenéis delante bien son puntitos de luz que se mueven y depende de cómo se muevan esos puntitos de luz vuestro cuerpo reacciona luego ¿qué significa que sea real algo? a vuestra mente le da igual bien si es un estímulo que activa emociones las va a activar da exactamente igual que sea real o sea imaginario gracias a eso tú con la imaginación puedes lograr incluso mejorías mayores que con la realidad porque te puedes imaginar una araña del tamaño de un perro y eso lo que consigue es profundizar mucho más en el vaciado de esa información emocional que te condiciona muy bien Jordi ¿qué tal? bien bien sí ¿con qué has estado trabajando? si quieres decirlo bueno pues me he imaginado una situación que tuve otro día y la primera vez que me la he imaginado me ha puesto muy tenso ¿vale? pero después ya no es decir ahora me la vuelvo intento volver a imaginar igual y ya no lo pongo tan tenso como antes ¿sabes? eso es bien la explicación era lo que comentábamos antes tu cuerpo reacciona con respecto a la información que contiene ese ejercicio que has realizado lo que ha hecho es que la red neuronal que contenía la información de la emoción ya no está conectada por lo tanto no puedes volver al mismo estado bien es la plasticidad neuronal funcionando intenta exagerar imagina de nuevo la situación que viviste pero exagérala ¿qué hace el cuerpo? densa pero no tanto quizás eso es usa tu palabra respiras con el abdomen y pon de nuevo la misma escena exagerada que antes dime cómo reaccionas pues curiosamente mira la primera vez como lo que más me dolía dijésemos ha sido como aquí en la barriga ¿no? porque es donde estaba más tenso la segunda vez en la espalda y estas dos zonas del cuerpo ahora ya no se me vuelven a tensar pero si los hombros ¿sabes lo que quiero decir? como que me va perfecto me va moviendo un poco los hombros ¿no? otra vez claro y es que cada una de esas zonas tiene una simbología bien nuestro estómago es el encargado de digerir entonces si a mí me vienen frases del estilo esta situación no la puedo digerir el estómago es el que se va a afectar el que se va a sentir en tensión la espalda es lo que nos da soporte ¿bien? entonces si yo me siento desequilibrado la espalda puede ser la que se la que se note ¿bien? y los hombros tienen que ver con la responsabilidad que la cargo sobre mis hombros ¿bien? entonces el cuerpo te está mostrando en el fondo cada una de esas metáforas que nosotros estamos utilizando vale tenemos esa doble vía ¿no? para obtener la información y aquí el asunto es seguir es decir vale pues va cambiando significa que hay una nueva capa emocional que yo puedo liberar ya está quedarme en calma que mi cuerpo esté sin tensión muy bien Juana ¿qué tal? el micro lo tienes apagado uy todavía no no a ver pues parece que no no se activa bueno pues nada si puedes activarlo luego ya comentamos Josep bueno a mí me ha pasado un poco como a Pepa cuando Pepa empezó a hablar digo esto es lo mismo que me ha pasado porque no he conseguido meterme yo me he imaginado o sea mi misión o sea es el vértigo no tengo un vértigo enfermizo pero pero sí que tengo un vértigo entonces eso bueno yo no he ocurrido coger eso ¿no? entonces claro si no estoy en la situación me cuesta mucho imaginarme porque claro yo estoy ahora en casa aquí tranquilo entonces me ha costado y no he podido realmente meterme en la situación del vértigo vale a ver te ofrezco una imagen a ver qué pasa tú has visto a los funambulistas ¿no? sí hay una película de un funambulista que tiró un cable entre las torres gemelas un funambulista francés parece bien cuando imaginas pones esa imagen en tu mente ¿qué hace tu cuerpo? bueno es que lo que me pasa es eso que no sí me lo imagino pero me cuesta o sea me cuesta entrar en esa sensación porque sí me la imagino pero pero como me sería imposible visualizarla no me da o sea si estuviera yo allí pero pero en el edificio no me daría ninguna preocupación el hecho es que como yo no podría subir ahí ni de casualidad pues entonces no no me produce no lo siento ¿no? vale si te imaginas que te metes dentro del cuerpo del funambulista y estás con tu palo y de repente miras así hacia abajo no no sí eso sí me lo imagino pero no sé si me meto si me meto en el cuerpo del funambulista que me vuelvo funambulista ¿qué hace el cuerpo cuando te imaginas así echando una miradilla para abajo? te cargas no bueno es que como ya no sé que no hubiera llegado ahí entonces vale pues entonces fijaros soy un poco durillo no lo veas acá pero está muy bien está muy bien porque lo que se está mostrando es nuestros cerebros han desarrollado mecanismos de supervivencia bien y gracias a esos mecanismos estamos vivos porque si hemos tenido situaciones emocionales muy potentes en nuestra vida y las sintiésemos todas de golpe colapsábamos el mío de cuerpo seguro que ha que ha que ha que ha cogido cosas para la supervivencia eso seguro claro pues entonces esos mecanismos están siempre activos y lo que intentan es separarnos del sufrimiento no meternos en ello vale entonces está bien muy bien saberlo porque es necesario si se produce un caso de esos qué hacer entonces lo que podemos hacer es practicar con el siguiente apartado que es el de cambio de creencias y mi creencia puede ser si no lo vivo es que yo no soy capaz de sentirlo cada vez que decimos una frase internamente nuestro cuerpo lo está respaldando emocionalmente y te está te está haciendo sentir si es cierta o no es cierto bien solo por leer la frase el cuerpo ya se activa entonces podemos utilizar precisamente ese efecto para decir una frase luego decir nuestra palabra y hacer la respiración abdominal volvemos volvemos a repetir la frase y comprobamos que ha cambiado en nuestra percepción de la frase luego cada uno que busque su frase con respecto a lo que hemos estado haciendo bien pues una frase que sea limitante que nos diga que no es posible por ejemplo Josep puede poner la frase es que no soy capaz de sentirlo en mi o la cambias tú como como sea mejor Juana que has activado el micro eh ya está ya está ya estás ay que bien ahora funciona cuéntanos que tal te ha ido bien en la primera parte en la segunda parte he notado como un vacío en el estómago después de repetir varias respiraciones se ha calmado un poco pero sigue la molestia sí y se ha calmado se ha calmado un poquito pero todavía la tienes sí vale esa molestia la tenías de antes o ha parecido con la con lo que has imaginado ha parecido con lo que con lo que he imaginado vale en qué zona exactamente la tienes en la parte alta del estómago en la parte alta del estómago si fuese un objeto ¿qué objeto sería? como un perro como un perro vale muy bien pues dices tu palabra estiras con el abdomen y me dices que ha pasado con el perro se ha calmado se ha calmado pero todavía sigue ahí ¿no? sí o sea hay una sensación de malestar pero se ha calmado con el perro muy bien pues volvemos a decir la palabra vuelves a hacer la respiración mejor y te vas fijando que ha cambiado en el perro está como estirado vale perfecto bueno esto es un una técnica que sirve para llevar la atención y mantener la atención hay veces que la sensación del cuerpo como que es difusa como que no te enteras bien pero si lo transformas en un objeto como que a la mente le resulta más fácil identificarse con ese objeto entonces el proceso es igual es aplicar la relajación y ver qué va cambiando en la reconstrucción de la mente o que la mente hace del objeto llegará un momento que el objeto desaparezca cuando ya no haya nada así que otra posibilidad que tenéis o incluso Juana si te imaginas que coges con la mano al perro y lo dejas caer al suelo dime qué pasa como tranquilidad y soy yo la que la que domino a la situación perfecto muy bien la que coge al perro y lo deja descansar muy bien pues esa es otra posibilidad también con la mente si transformamos en un objeto eso que sentimos y extraemos el objeto de nuestro cuerpo lo hacemos desaparecer también es otra manera de jugar con la relajación ahí la clave cuando juegas con el objeto es sentirlo como cierto no darle muchas vueltas a a lo que estás imaginando simplemente entrar en el juego sentirlo como cierto y vaciar lo que lo que sea que haya parecido vale bueno pues vamos a meternos con las creencias y así acabamos cogemos la frase que hayamos escrito la decimos mentalmente y para ver las diferencias podemos puntuar entre 0 y 10 cuánto nos la creemos 10 sería el tope bien lo apuntamos al lado luego decimos nuestra palabra y respiramos abdominalmente la palabra o la frase la palabra porque la frase ya la has dicho ya la has puntuado eso está activo entonces dices tu palabra de activación haces tu respiración y volvemos a decir la frase y a puntuar cuánto nos la creemos muchas veces la frase quiere cambiar a veces es como que nuestra mente dice es que exactamente no era eso lo que quería decir era esto otro si quiere cambiar la frase apuntamos la frase modificada volvemos a puntuar y otra vez decimos nuestra palabra de activación y respiramos con el abdomen muy bien una tercera vez decimos la frase mentalmente puntuamos cuánto nos la creemos decimos la palabra de activación y respiraos con el abdomen qué tal yo he cambiado la frase al revés o sea mi frase era no soy capaz de sentir mis miedos y entonces he terminado con decir sí sé sentir sentir mis miedos muy bien de hecho este proceso lo podemos hacer tanto con frases negativas o frases que queramos creernos entonces decimos la frase que nos queremos creer y apuntamos cuánto nos la creemos al principio bajito aplicamos nuestra palabra respiramos y vemos que poco a poco esa frase va ganando confianza hasta que llega un momento en que te la crees así que muy bien perfecto Juana ¿qué tal? bien al principio lo puntuaba un 50% o sea un 5 y luego he subido a un 6 casi 7 vale o sea que iba siendo cada vez más más clara ¿no? sí vale muy bien Jordi creo que no he entendido bien el ejercicio vale ningún problema porque lo de la frase es que ¿qué tipo de frase tenía que usar? es que no he encontrado la frase ¿sabes? a ver puedes utilizar cualquier frase que sea como algo limitante para ti pues no sé no soy capaz de correr los 100 metros en 10 segundos vale vale o la llevas a algo que te sea más útil que esa frase bien entonces la utilidad del ejercicio es eliminar la parte emocional que está diciendo que eso es cierto una vez se elimina esa parte emocional bien tu cerebro es capaz de explorar nuevos caminos porque mientras sea cierta la creencia el cerebro no crea cosas que vayan en contra no bebo otras posibilidades y con respecto a las enfermedades las creencias nos están marcando si me puedo sanar o no a qué velocidad me puedo sanar qué es seguro para mí si se va a repetir de nuevo o no tienes un montón de condicionamientos entonces cuanto más elimines más opciones le das al cuerpo de que active su capacidad de regeneración y logre cosas que que te sorprendas vale muy bien Monse ¿qué tal? pues yo tenía la la frase y al principio tenía una intención bueno a mí el caso al revés de Juana a mí me ha bajado en vez de subir bueno pero me ha bajado en relación a era que tenía menos y casi si llego a hacer un poco más casi me sobrepaso y ya le he dado en positivo porque estaba diciendo que soy una cadeta por decirlo así y entonces ahí te bajan la intención ya que la próxima sería soy valiente pero bueno que he bajado de intensidad de o sea hasta lo último he dicho como casi ya perfecto muy bien Juan Carlos yo me voy a pasar más mal que no entendía bien el ejercicio y estaba un poco condicionado entonces no he notado nada vale pues nada ya si ha quedado claro lo podéis repetir cuando queráis eso no no hay problema Tepa pues perfecto me ha ido muy bien pero bueno yo no tengo ningún mérito porque está basado básicamente en PNL y yo he hecho PNL claro perfecto si la cuestión es unir toda la información que te pueda servir para algo pero es fantástico es fantástico ver como como puedes o sea me ha encantado verlo porque con qué facilidad puedes cambiar eso es cuando tienes un marco en el que encajar las piezas que lo ves casi en tu mente pues ya te resulta fácil hacer todo el proceso bueno pues fantástico esto es lo que de todas maneras si me permite al principio cuando has empezado a explicar y cuando has acabado ya todo lo que era la parte teórica me quedo con la sensación de que a ver tenemos Parkinson porque quizá las circunstancias nos han llevado a eso pero que una vez lo tienes yo estoy de acuerdo o sea para mí el trabajo de PNL me va muy bien porque hay cosas que las puedo poner en la práctica y me ayudan mucho pero el Parkinson aparte de que es una enfermedad neurodegenerativa y que a la mayor mente está en el cerebro hay una parte física o sea hay una parte de unas consecuencias físicas que no son del todo salvables es decir yo hace has estado hablando de diferentes circunstancias ¿no? que contemplan o consecuencias que tiene el Parkinson pero yo por ejemplo hace un tiempo otro de los síntomas es la pérdida de la la retención de la orina pues tenemos dificultad muchas veces ¿no? y yo hace un tiempo usando mis técnicas de PNL conseguía pararlo pero ha llegado un momento que no lo puedo parar y no es porque yo me digo que sí que puedo pero a la hora de la verdad mi cuerpo físicamente no no me lo permite ¿no? de la misma manera a veces cuando ellos que me conocen me habrán oído hablar a veces parece que yo cuando digo que las cosas no son tan complicadas y tal pueden pensar mira esta está esta yo que sé que no me es muy práctico y me va muy bien pero hay cosas en las que puede más la la enfermedad que realmente lo que mi mente puede hacer ¿no? lo que pasa que está claro que a mí me ha miedo un montón a ver ahí lo que entramos de nuevo es en el en el tema de creencias bien y te pongo los ejemplos eh hay casos registrados de personas con 80 de cociente intelectual que tienen un 5% de encéfalo todo lo demás está relleno de agua del líquido céfalo raquidio bien entonces cuando hablamos de degeneración neuronal ¿qué significa eso? si una persona puede tener una vida normal con un 5% de nuestro cerebro también hay casos de chicos con epilepsia tan grave que les tienen que quitar medio hemisferio y les quitan el hemisferio izquierdo que es el del habla pues hay chicos que son capaces de volver a hablar con el hemisferio derecho luego el tema de degeneración neuronal es realmente el único problema que hay es reaprender reaprender que puede ser complicado el reaprender pero la posibilidad existe y la base para conseguir cambios es abrirme a esa posibilidad yo sé yo soy muy abierta pero claro no no pero cuesta un montón estamos hablando de lo de las creencias las creencias es todo lo que nos vamos generando con la información que recibimos y si no recibimos ninguna información de que esto se pueda cambiar pues entonces mi creencia ¿qué me está diciendo? no no es posible bien otra cosa otro ejemplo cuando hablamos del cuerpo pensamos que es que la mente no puede llegar a afectar tanto al cuerpo bueno hay un caso que comento en el libro que he publicado hace poco luego os digo los datos que es un caso de un cirujano estadounidense que operaba a estrellas del fútbol americano y entonces dijo mira esto del efecto placebo en cirugía no tiene efecto ninguno luego lo voy a demostrar y entonces hizo un grupo de personas a las que iba a operar con una técnica otro grupo a los que operaba con otra técnica y a otro grupo a los que le hizo la incisión y cerró no les operó al cabo de dos años los tres grupos habían recuperado de la misma manera con lo que el cirujano tuvo que concluir que sus capacidades como cirujano no tuvieron nada que ver con la recuperación de las personas bien si no sabemos estas cosas pues de nuevo nuestra mente se cree la información que reciben por eso necesitamos información diferente información de otros campos otras opciones para integrar porque si no nos estamos reduciendo y es que resulta que la ciencia tristemente se basa en el reduccionismo en la especialización eres un especialista casi en la nada y lo importante para entender la realidad no es especializarte es ver todo el cuadro porque si no lo ves te estás perdiendo cosas como lo que le pasaba al cirujano que decía hombre si esto del mecanismo este del del placebo pues será un engaño que se hace en la mente pero el cuerpo no hace nada y resulta que hace una operación y el cuerpo sí que cambia y sana pues entonces yo simplemente ofrezco la información para que cada uno luego pues pueda tomar sus decisiones después y sé que es muy complicado sé que es muy complicado porque es trabajar contra unas creencias muy fuertes yo la creencia de la creencia del Parkinson la creencia del Parkinson realmente yo no me pongo límites pero el cuerpo me los pone y te puedo asegurar que no me pongo límites ya sé que no se lo yo por experiencia yo por experiencia ojalá ojalá yo le pudiera decir a todos mis compañeros que trabajando las técnicas que yo que yo trabajo perderíamos de vista el Parkinson me encantaría poderlo hacer pero no me siento con fuerza en ese momento para poderlo hacer ahora te paso la voz Juana mira hay una diferencia muy importante entre un trabajo a fondo para sanar y lo que se suele explicar en PNL PNL tiene unas herramientas preciosas bien pero el asunto es cómo les aplicas y qué límites te pones en la aplicación entonces tú puedes utilizar las herramientas como las que hemos visto simplemente como tirita es decir ay tengo un malestar me lo quito bien o puedes utilizarlas para ir al origen de ese malestar ¿por qué estoy así? bueno una de las una de las PNL dice que lo mejor lo mejor que tiene el pasado es que ha pasado pues ese no es verdad porque para tu mente está ahí toda la información el pasado en tu mente es el presente tu mente maneja toda la información no hay nada que oculte te lo oculta el consciente pero ella lo sigue manejando vale vale entonces por eso no hay cambios porque realmente no le estás eliminando la información a tu mente que dice que las cosas tienen que ser como están siendo esa es la clave bien tienes que abrir lo que está ahí dentro y eliminar el origen del problema si no te quedas con soluciones a medias tienes las herramientas necesarias para hacer todo el cambio pero tu construcción de lo que es posible no te lo permite es sobre todo el trabajo de creencias perfecto Juana si yo a mi me ha parecido muy interesante la charla y hay un tema que a mi personalmente estoy afecta o eso me afecta y es un poco como delante de una situación que yo pensé a la hora de cortar la comida por ejemplo o cualquier cualquier actividad que tenga que hacer yo pienso que hay unos límites y desde fuera me dicen que los límites los pongo yo entonces yo creo que todavía creo resistencias al cambio y por otro lado o sea yo pienso que hay una parte que yo puedo mejorar por ejemplo porque yo pensé a caminar y puedo ir a la piscina y me ayuda o sea el ejercicio físico o una serie de cosas y me ayuda pero hay un fondo que yo creo que en el fondo no quiero cambiar o sea teóricamente lo tengo claro pero en la práctica no soy capaz o estoy todavía en ese proceso lo que estás contando enlaza con lo que le comentaba a Pepa a ver nos ponemos nosotros los límites conscientemente no bien no es un sabotaje consciente de decir es que no quiero sanar no tengo unos patrones internos que me llevan a eso entonces es un poco pues una frase de maltrato el decir no es que tú no quieres no no yo conscientemente quiero dame las herramientas que me permitan eliminar el patrón interno ese inconsciente que tengo que me está saboteando eso es lo que se necesita y una vez eliminas ese patrón entonces sí empieza el avance bien pero es es inconsciente por eso ese es lo complicado del trabajo el entrar ahí en sacar esa información y vaciar la parte emocional una vez lo haces ya está el cuerpo empieza a funcionar diciéramos que sería me gustaría dominar al perro o que no haya perro mejor todavía ya no hay nada que dominar o que venga a mi lado y decidamos juntos el señor Parkinson y yo y a ver qué hacemos por ejemplo también también sí sí yo os tengo que abandonar el reclamo sí sí acabo ya mismo simplemente es para para que tengáis otros recursos porque lo que hemos visto aquí es simplemente el que comprobéis que funciona vale entonces tenéis en la web esta página el cuaderno de paz que os puede venir muy bien para ir haciendo consciente día a día cuáles son los conflictos que están asociados a mis síntomas cuando vivo esta situación entonces me encuentro peor y ya voy descubriendo qué es lo que tengo que trabajar qué tipo de conflicto qué patrón es el que tengo que me activa que me empeora luego en la web tenéis el seminario de libertad emocional que son diez clases dos horas cada una explicando todo el proceso primero tenéis unas clases teóricas y luego tenéis cuatro clases prácticas para que veáis las técnicas completas cómo se trabaja un recuerdo completo cómo se aplica todo incluido cómo llegar a esos recuerdos de los antepasados cuya información tenemos nosotros bien si queréis luego algo pues más manejable pues sobre ese diccionario digo ese diccionario ese seminario he sacado este libro que sería pues el condensado de la información del seminario que además contiene un montón de enlaces en la web para que continuéis el proceso de descubrimiento de cosas y aplicación de técnicas y todo lo demás y por último quería comentaros que también tenemos talleres de trabajo en grupo bien que cuando se empieza a trabajar en estos temas o cuando te toca un tema complicado aunque sepas las herramientas llega un momento que no las apliques porque mis resistencias están ahí y están saboteándome y diciéndome es que no tengo tiempo es que no sé qué tal entonces cuando hay como un tiempo que se puede dedicar a esas cosas bien se facilita mucho el proceso bien y en estos talleres pues es la manera de profundizar en el procedimiento completo en cómo conseguir esos cambios profundos y lograr avances muy grandes y además en grupo pues logras precisamente eso que el grupo te sirva de energía de apoyo descubres gracias a los demás muchas cosas o sea que es una herramienta muy buena yo os la comento por si acaso para que sepáis que existe y por lo demás pues nada daros muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que que os haya sido interesante y de ayuda muy interesante sí Paco hacer conocerte y hablar de eso muy bien tenemos el contacto pues un abrazo con un grande y vámonos a comer bueno pues muchas gracias Paco Paco ha sido un abrazo Paco ha sido muy interesante